Hola yo soy Felipe y en este vídeo aprenderemos cómo liquidar y contabilizar la nómina en Excel. Si quieres emplear el formato en Excel que yo estoy utilizando en este vídeo puedes descargar la plantilla, se encuentra en un link en la descripción de este vídeo. También quiero mencionarte que si deseas aprender a liquidar nómina a mano te dejaré un vídeo en la tarjeta que estoy señalando. En esta ocasión utilizaremos un formato bastante similar al formato Minerva para liquidar nómina porque es uno de los más empleados y más fáciles de utilizar aquí en Colombia. Ya sin más que decir iniciemos con el ejercicio. El problema nos dice Una empresa requiere que usted liquide y contabilice la nómina del personal administrativo que se presenta a continuación. El señor Elber Galarga tiene un salario mensual de 980 mil pesos. Durante el mes trabajó horas extra equivalentes a 150 mil pesos. La señora Lola Mento tiene un salario mensual de un millón de pesos. Durante el mes recibió comisiones por valor de 130 mil pesos. El señor Benito Cámelas tiene un salario mensual de 1 millón 100 mil pesos. Durante el mes trabajó horas extra equivalentes a 90 mil pesos y recibió comisiones por 120 mil pesos. Finalmente la señora Dolores Delano recibió un salario mensual de 2 millones 500 mil pesos. Todos los trabajadores trabajaron el mes completo. Muy bien, ya tenemos todos los datos necesarios para comenzar nuestro ejercicio. Aunque no nos lo haya dicho, imaginemos que el mes que estamos pagando es agosto. Entonces, iniciamos con estos datos. Nómina para pago de sueldos. Número. Y aquí escribimos el número de la nómina que estamos realizando. Estas se irán realizando secuencialmente. Pero ya que es nuestro primer ejercicio, será la nómina número 1. La siguiente parte son las fechas. Periodo de pago del... Y escribimos la fecha que iniciaron a trabajar los empleados. Imaginemos que fue el primero de agosto. Y nos dice al... Y escribimos la fecha en que haya terminado el mes. Que en este caso sería 31 de agosto. Muy bien, ahora ya proseguimos a llenar los demás datos. Escribiremos los nombres de los trabajadores o el código. Recordemos que hay empresas muy grandes que en lugar de manejar a los trabajadores por su nombre. Se les asigna un código que también va un poco relacionado con el cargo que manejan. Pero en este caso, ya que no nos menciona esa información. Escribiremos o haremos un listado con los nombres de los empleados. Entonces, tenemos en primer lugar al señor Elber Galarga. Tenemos a la señora Lola Mento. Tenemos al señor Benito Cámelas. Tenemos a la señora Dolores Delano. Y bueno, esos son todos. En la siguiente columna escribiremos el sueldo básico. Recordemos que el sueldo básico normalmente lo encontraremos en el contrato de trabajo. Bueno, ya que este no es un ejercicio real, nos lo asigna el ejercicio. Pero si tú estás realizando la nómina para tu empresa, el sueldo básico será el que esté escrito en el contrato de trabajo. Entonces, para el señor Galarga, el sueldo básico es de 980 mil pesos. Hagamos más ancha esta columna para poder verlo. Y cambiémosle al formato contabilidad. La siguiente persona es la señora Mento, que su salario mensual es de un millón de pesos. La siguiente persona es el señor Cámelas, de un millón 100 mil pesos. Y finalmente, la señora Delano nos menciona que tiene un salario de 2 millones 500 mil pesos. La siguiente sección es la de días u horas trabajadas. Esto se aplica en caso de que algún trabajador no haya trabajado el mes completo, ya sea porque pidió un permiso o porque ocurrió algo. Entonces, se le descuenta lo de los días o las horas que no trabajó. En otro video ya te enseñaré cómo calcular eso. Aunque es fácil, simplemente aplicas una regla de 3. ¿A cuánto equivaldría el salario de una hora o de dos horas o de las que haya faltado? En este caso, como nos mencionó al final del enunciado, todos los trabajadores estuvieron completamente el mes. De hecho, algunos un poco más, pero aquí simplemente escribimos los días. 31 días cada uno. El básico, en esta columna del básico, escribiremos el sueldo básico, pero referente simplemente a las horas trabajadas. Lo que implica que si no fue algunos días a trabajar, se le descuenta esos días y ese valor viene aquí. Es decir, el básico adaptado a las horas que en realidad trabajó o a los días que en realidad trabajó. Como dijimos que todos habían trabajado el mes completo, el sueldo básico será el mismo básico de aquí. Entonces, 980 mil para el señor Galarga, 1 millón de pesos para la señora Mento, 1 millón 100 mil pesos para el señor Cámelas y 2 millones 500 mil para la señora Adelano. Muy bien. Ahora el siguiente paso, en esta sección que se llama de vengado, que viene desde el básico hasta las comisiones. Bueno, la siguiente sección es el auxilio de transporte. El auxilio de transporte es un pago que se realiza a los trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. En este año 2019, el salario mínimo es de 828 mil 116. Al multiplicarlo por dos, sabemos que dos salarios mínimos mensuales legales vigentes equivalen a 1 millón 656 mil 232 pesos. Como podemos ver, la única persona de los cuatro trabajadores a los cuales vamos a liquidar la nómina que supera ese valor es la señora Adelano. Por lo tanto, estos tres sí tienen un auxilio de transporte. Cabe aclarar que si estás viendo este video en un año que no sea el 2019, de todos modos sí te sirve lo que estoy explicando aquí. Solo que tendrás que cambiar el valor del auxilio de transporte. Muy bien, el auxilio de transporte tiene un valor de 97 mil 32 pesos. Y como ya lo mencioné, estos trabajadores sí tienen acceso a él. Excepto la señora Adelano, ella no lo tiene. También quiero aclarar que ya sé que existe una fórmula que se llama así. Y bueno, nos ayudaría a determinar qué trabajadores tienen derecho y cuáles no. Pero quiero centrarme más en explicar de dónde salen los valores y algo de la normativa que en esos aspectos de Excel. Prosiguiendo, vamos con las horas extra y los recargos. Si no sabes calcular las horas extra, porque en este ejercicio ya nos las da, pero pues tú en la realidad posiblemente necesites calcularlas. Te sugiero el video que estoy señalando. Aunque cabe aclarar que en esa lista de reproducción, cada video tiene una aclaración como comentario fijado. Entonces, revísala esa antes de revisar los videos, porque hubo un pequeño cambio en la norma. Aún así, los videos de esa lista de reproducción te ayudarán. En fin, prosiguiendo, sabemos que el señor Galarga sí trabajó horas extra. Tiene horas extra equivalentes a 150 mil pesos. La señora Mento, ella no tiene. Pero el señor Camelas sí. Tiene 90 mil pesos equivalentes a horas extra. Y finalmente, la señora Delano, ella tampoco tiene horas extra. Ahora vamos con las comisiones. El señor Galarga no tiene comisiones. La señora Mento sí tiene comisiones por 130 mil pesos. Esta es la información que nos dio el enunciado, recordemos. Y finalmente, el señor Camelas también tiene comisiones por 120 mil pesos. Y la señora Delano, no, tampoco tiene comisiones. Muy bien. Ahora vamos a calcular el total de vengado. La fórmula del total de vengado es el básico más el auxilio de transporte más las horas extra y los recargos más las comisiones. Y damos Enter. Ese es el valor del total de vengado. Aquí tengo la fórmula, por si acaso no la recuerdas cuando descargues el archivo en Excel. Y arrastro para todos los trabajadores. De esa forma, la fórmula se copia a todos y cada uno de ellos. Es la misma, pero con los valores de la señora Lola Mento. Y lo mismo ocurre con Benito Camelas y Dolores Delano. Muy bien. Y esta es la parte del de vengado. Ya tenemos el total de vengado. Ahora proseguimos con las deducciones. Las deducciones son conceptos o son valores que se le descuentan al trabajador por alguna razón. Los principales son lo que se le descuenta por salud y lo que se le descuenta por pensiones. Pero adicional a ello, el trabajador puede que haya pedido un préstamo a la empresa o que se tenga que descontar por alguna otra razón. Se incluyen aquí. Pero como principalmente solo son salud y pensión, solo esas las calcularemos. Vamos primero con el descuento por pensiones. La fórmula para el descuento por pensiones es el salario básico más las horas extra más las comisiones por el 4%. Primero tenemos que escribir igual para poder hacer la fórmula. Igual, ahora sí, abrimos paréntesis y tomamos salario básico más horas extra más comisiones. Cerramos paréntesis y multiplicamos por el 4% o como es lo mismo expresado en decimales 0,04 y damos Enter. Y aquí nos dice, 45,200 es lo que se le deducirá al primer trabajador, al señor Galarga, por aporte a pensiones. Arrastramos la fórmula para que la copie a los demás y observemosla un poco. Como podemos ver, simplemente tomamos los valores del total de vengado sin incluir el auxilio de transporte. Los ponemos entre paréntesis porque primero realizamos la suma y después la multiplicación. Ahora vamos con la fórmula para los aportes de salud o la deducción que se les hace a los trabajadores por concepto de salud. Escribimos el signo igual, abrimos paréntesis y tomamos básico más horas extra y recargos más comisiones. Cerramos paréntesis por y en esta ocasión escribamos el 4%. De cualquiera de las dos formas nos dará el mismo resultado. Damos Enter, hacemos un poco más ancha esta columna para poder ver los resultados y arrastramos. Y como podemos ver nos dan los mismos que en la anterior columna porque en realidad son los mismos valores y la misma fórmula. Ahora vamos a calcular el total deducido. Escribimos igual y simplemente sumamos todos los valores de las deducciones. Hace un momento lo hicimos sumando uno por uno, aunque también es válido usar la función de suma. Y lo hacemos así, perdón, escribimos igual suma y apenas nos aparezca esto, seleccionamos la función con doble clic y seleccionamos todos los que vamos a sumar. Tomemos las cuatro casillas, aunque en realidad solo nos interesan las primeras dos. Vamos, cerramos el paréntesis y damos Enter. Y listo, es otra forma de sumar cuando los valores son secuenciales en el orden de las filas. Esto es todo lo que se le deducirá al trabajador. Y ahora vamos a calcular el neto pagado. La fórmula del neto pagado es el total de vengado menos el total deducido. Entonces igual, tomamos la casilla del total de vengado, escribimos menos y tomamos la casilla del total deducido y damos Enter. Ahora arrastramos las casillas para que se replique la fórmula y vemos cuánto recibirá cada trabajador. El neto pagado es lo que en realidad recibe el trabajador, es decir, su sueldo menos las deducciones que le realizan. Y la última columna la llenan ya los trabajadores cuando se imprime la nómina y es Recibí conforme. Una vez el trabajador recibe su pago, escribe ahí su firma y su número de cédula para asegurar que sí recibió el pago efectivamente. Ahora, antes de proseguir con las secciones de abajo, lo que haremos es sacar totales de cada una de las columnas. Ya les explicaré por qué nos sirve eso o para qué nos sirve eso. Entonces, escribimos igual la función de suma y tomamos desde esta casilla, presionando el clic izquierdo, arrastramos hacia abajo hasta la última y damos Enter. También vale que solo la arrastres hasta donde tengas valores porque en realidad, como las de aquí es como si tuvieran cero, no te van a cambiar en nada. Pero si quieres llenar una nómina con hasta 20 trabajadores, te sirve. Después arrastramos al horizontal para que replique la fórmula en cada una de las columnas. Y en cada una de ellas nos está sumando todo lo de la columna. Este 5.875.496 que vemos aquí es el resultado de estos cuatro valores. Y así sucesivamente. Ahora pasemos a la sección de abajo. En primer lugar tenemos los detalles de descuentos por seguridad social. Estos son los pagos que se realizan a salud y a pensión, pero por parte del empleador. Hace un momento miramos cuánto aporta el trabajador. Ahora veremos cuánto aporta la empresa o la persona que lo contrató. Tenemos la columna de entidad porque tal vez empresa o la entidad de salud a la que esté afiliado un trabajador sea diferente a la que está afiliado otro. Igual con los fondos de pensión. Pero en este caso asumiremos que todos están en la misma empresa de salud y en la misma empresa de pensiones. Entonces, empresa, salud, pongamos de SAS. Y pensiones, SAS, para no complicarnos tanto. La fórmula para los aportes a salud que realiza el empleador serán el salario básico más las horas extra más las comisiones por el 8,5%. Aquí no tomaremos los valores de cada trabajador como lo hicimos hace un momento. Hace un momento lo hicimos porque necesitábamos saber cuánto se le descuenta a cada trabajador por cada concepto. Pero aquí, como es lo que va a pagar la empresa, nos interesa simplemente saber el valor en general. Lo que nos lleva a que para la fórmula tomemos los valores totales que acabamos de calcular aquí en esta última fila de la sección de arriba. Entonces, como ya lo dije, escribimos igual, abrimos paréntesis y tomamos primero el total del básico, más el total de las horas extra y recargos, más el total de las comisiones y cerramos paréntesis. Todo eso lo multiplicaremos por el 8,5%, 8,5% y damos Enter. Entonces, la empresa por aporte a salud de todos sus trabajadores tendrá que pagar 515,950. Bastante fácil, ¿cierto? Ahora vamos con el aporte a pensión o los aportes al fondo de pensiones. Ese lo escribiremos en esta columna. Entonces, la fórmula para los aportes por pensión es el salario básico, más las horas extra, más las comisiones, por el 12%. Lo que nos cambia es el porcentaje por el cual multiplicaremos, es decir, la tasa que pagaremos. Entonces, básico, el total del básico, recordemos, más el total de las horas extra y recargos, más el total de las comisiones, cerramos paréntesis, y lo multiplicamos por el 12% y damos Enter. Por aportes a pensiones, la empresa tendrá que pagar 728,400 pesos. La siguiente columna es la del fondo de solidaridad. El fondo de solidaridad simplemente lo tienen que pagar por los trabajadores que ganen 4 o más salarios mínimos mensuales legales vigentes. En este video no lo analizaremos muy a fondo porque ningún trabajador gana más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pero pronto crearé un video en el que lo explique y qué tarifa tendrá que pagar porque hay unas, se podría decir, escalas, dependiendo de cuánto ganen las personas, deben aportar a dicho fondo. Ya que esos son todos los valores, simplemente escribimos igual y una función de suma, como ya lo miramos, suma, tomamos los tres valores, cerramos el paréntesis y damos Enter. Hacemos eso con todas las casillas, pero nos va a dar igual ya que simplemente hay un valor aquí y otro aquí. Pero eso sería todo de detalles de descuentos por seguridad social. Y sumamos, suma, una vez que calculamos el total de los detalles de descuentos por seguridad social, que lo encontramos aquí, 1.244.350 pesos, podemos continuar calculando las apropiaciones. Podemos continuar calculando las apropiaciones. Y en las apropiaciones o en la sección de las apropiaciones, el primer valor que tenemos que calcular es las cesantías. El valor de las cesantías será igual al total de vengado por 8,33%. Recuerden que aquí nuevamente tomaremos los valores totales, es decir, los de todos los trabajadores, los que se encuentran en esta última fila. Por lo tanto, escribimos igual y buscamos la columna del total de vengado, que se encuentra aquí. Aquí seleccionamos el valor de la suma de todos los totales de vengados, escribimos el símbolo de multiplicar y escribimos 8,33%. Y damos Enter. Y así de sencillo calculamos el valor de las cesantías. A continuación, calcularemos el valor de los intereses sobre las cesantías. La fórmula de este es el valor de las cesantías por el 12%. Entonces, seleccionamos el valor que acabamos de calcular, la casilla del valor que acabamos de calcular, escribimos el símbolo de multiplicar y el 12%. Y damos Enter. Y ya nos da que de intereses de cesantías, la empresa tendrá que pagar 63,585,52. Lo siguiente que calcularemos será la prima de servicios o el valor de la prima. Nuevamente, escribimos igual, buscamos la columna del total de vengado, porque la fórmula de la prima es total de vengado por 8,33%. Entonces, seleccionamos la casilla del total de vengado, escribimos el símbolo de por y 8,33%. Y damos Enter. Como la fórmula es la misma que la de las cesantías, como podemos ver, el valor coincide. Ahora vamos con las vacaciones. Las vacaciones tienen la fórmula de el básico por el 4,17%. Eso es porque durante las vacaciones la persona no trabaja horas extra, de hecho no trabaja nada, y tampoco necesita desplazarse a su lugar de trabajo, por lo que no requiere auxilio de transporte. Por lo tanto, escribimos igual, buscamos la columna del básico, que la podemos encontrar aquí, aunque tomaremos la del sueldo básico. Tomaremos la del sueldo básico, esta columna de aquí, damos por y escribimos 4,17% y damos Enter. Y vemos que ya nos plasma el valor que se cobrará por concepto de vacaciones, o que se pagará por vacaciones. Lo siguiente que tenemos que calcular es el SENA, subsidio familiar e ICBF, es decir, los aportes parafiscales. Aquí la fórmula va a quedar un poco larga porque se tiene que calcular cada uno de esos y sumarlos. Entonces, escribimos igual, abrimos dos paréntesis, y vamos primero con la fórmula de las cajas de compensación familiar o subsidio familiar. La fórmula nos dice, salario básico, entonces vamos a la columna del básico y tomamos el valor. Más horas extra, tomamos el valor de las horas extra. Más, recuerden, estamos tomando de todos los trabajadores. Bueno, más comisiones y cerramos el primer paréntesis. Esa suma la vamos a multiplicar por el 4% y cerramos nuestro segundo paréntesis. Ahora escribimos el más, porque eso simplemente es lo que se calcula de las cajas de compensación familiar. Además de ello, le vamos a sumar lo del ICBF y lo del SENA. La fórmula de lo del ICBF será, abrimos dos paréntesis y será, salario básico más horas extra más comisiones. Cerramos el primer paréntesis, escribimos el símbolo de multiplicar y lo multiplicaremos por el 3%. Esa es la fórmula de los aportes para ICBF. Cerramos el segundo paréntesis y escribimos otro más, porque aún necesitamos multiplicar por el aporte que se hace al SENA. Abrimos dos paréntesis y nuevamente, salario básico más horas extra y recargos más las comisiones. Cerramos el primer paréntesis y en este caso vamos a multiplicar por el 2%. Como podemos ver, las fórmulas de todos los aportes parafiscales son las mismas, lo único que nos cambia son las tasas. Y damos Enter. Entonces, por SENA, subsidio familiar e ICBF, es decir, por los tres aportes parafiscales, debe pagar 546,300 pesos. Aquí cabe hacer una aclaración, no todas las empresas deben pagar los aportes parafiscales. Pero, como no quiero extender demasiado este video, en otro video ya te diré qué empresas sí están obligadas a pagarlo y qué condiciones tienen estas. Si ya lo hice, puedes revisarlo en la tarjeta que estoy señalando o en alguno de los enlaces que dejaré en la descripción del video. Ahora continuemos con el siguiente y último valor, que es el riesgo profesional. La fórmula del riesgo profesional es, el salario básico más las horas extra más las comisiones por la tarifa del riesgo. Existen diferentes tarifas porque no todos los trabajos tienen los mismos riesgos. A mayor riesgo, mayor tasa tendrán que pagar. Es decir, mientras más peligroso sea un empleo, más tendrá que pagarse por concepto de riesgos. En este caso, utilizaremos la tasa más baja porque dijimos que eran trabajadores de oficina, trabajadores del área administrativa. Pero de todos modos te dejaré en esta imagen las tarifas de los riesgos a pagar si tú estás realizando un ejercicio o la nómina de algún trabajador que tiene un riesgo mayor. La tarifa más baja de riesgo es del 0,522%. Por lo tanto, la fórmula nos quedará, abrimos paréntesis y será salario básico más horas extra y recargos más comisiones, cerramos paréntesis, por 0,522%. Y damos Enter. Y aquí nos queda lo que se paga por riesgo profesional por todos los trabajadores. Ahora sumamos todos estos valores para poder determinar el total apropiado. Ya hemos visto diferentes formas de sumar, ahora les enseñaré una nueva por si no la conocen. Y es Insertar Función. Nos ubicamos en la casilla y damos Insertar Función. Seleccionamos la función que necesitamos, en este caso es la suma. Y ahora corremos esta de argumentos de función y mantenemos presionado el clic izquierdo y señalamos todos los valores que queremos sumar. Cuando los tengamos todos, damos Aceptar y listo. Ese es el valor del total apropiado. Ahora vamos a escribir el gran total. La fórmula del gran total es igual. El total de vengado de todos los trabajadores, que lo encontramos aquí arriba. Total de vengado. Más el total de detalle de descuentos por seguridad social, que lo encontramos en la sección de aquí abajo. Es este. Más el total apropiado, que lo acabamos de calcular. Y damos Enter. Sumamos los tres grandes totales. Y este valor de 9.539.461 pesos con 51 centavos, es lo que le cuesta a la empresa el tener esos cuatro trabajadores. Como podemos ver, es muy diferente a lo que ellos reciben, que es el neto pagado. Los cuatro trabajadores recibieron 5.875.496 pesos. Pero a la empresa le costó casi el doble mantenerlos en nómina. Es por esa razón que muchas empresas no optan por mantener vinculados legalmente a sus trabajadores. Es muy costoso debido a todos los otros conceptos que deben pagarse. La diferencia entre lo que recibe el trabajador y lo que en realidad paga la empresa es bastante grande. Y con esto acabamos de liquidar nómina. Pero ahora vamos a contabilizarla. Las cuentas para contabilizar la nómina son La 2370, que se llama retenciones y aportes de nómina. La 2380, que se llama acreedores varios. La 2505, que se llama salarios por pagar. La 2610, que se llama para obligaciones laborales. Y finalmente la 5105, que se llama gastos de personal. Ahora les explicaré qué valores vendrán en cada una de estas. Las cuentas de pasivos, como ya sabemos, aumentan por el lado del crédito y disminuyen por el lado del débit. En este caso, todas las cuentas de pasivos aumentarán porque se está generando la deuda por los salarios que tenemos que pagar. Y las cuentas de pasivos son todas las que su código inicia con 2. Por lo tanto, iniciemos. Muy bien, en la 2370 incluiremos los aportes a EPS, es decir, los aportes a salud, tanto de trabajadores como de empleadores. También sumaremos los aportes al riesgo profesional, que también se llama ARP o ARL. Y los aportes para fiscales, es decir, lo del SENA, lo del ICBF y lo de las cajas de compensación familiar. Entonces, iniciemos. Igual, aportes a salud de los trabajadores. Está aquí en este total de la columna de salud. Más, los aportes a salud hechos por los empleadores. La entidad Salud SAS, aquí tenemos el total. Más, los aportes a riesgo profesional, que los encontramos en las apropiaciones. Riesgo profesional, nuestro último valor calculado. Más, los aportes para fiscales, es decir, SENA, subsidio familiar e ICBF. Son esos valores los que conforman lo de la cuenta 2370. Y damos Enter. Esta columna tendremos que hacerla más ancha para poder ver el valor. Ahora, la siguiente cuenta es la 2380, llamada acreedores varios. En ella vamos a incluir los aportes a pensión, tanto de trabajadores como realizados por el empleador o la empresa. Entonces, igual, nos vamos a la columna de pensiones. Seleccionamos el valor. Escribimos el más. Y buscamos y seleccionamos las pensiones aquí en el detalle de descuentos por seguridad social. Y damos Enter. Y ya tenemos el saldo de la cuenta 2380, que es acreedores varios. La siguiente cuenta es la 2505, salarios por pagar. Pero esa no la vamos a llenar todavía porque necesitamos datos de las otras cuentas. Seguimos con la 2610. En esta vamos a incluir las cesantías, los intereses sobre cesantías, las vacaciones y la prima de servicios. El nombre de esta cuenta es para obligaciones laborales. Entonces, igual, y buscamos cesantías. Tomamos el valor. Le sumamos los intereses sobre cesantías, que están aquí. Sumamos las vacaciones y sumamos la prima de servicios. Esos cuatro valores. Y damos Enter. Ahora, la siguiente cuenta es la 5105, llamada salarios por pagar. En esta cuenta vamos a enviar el gran total. Recordemos, al iniciar su código con el número 5, es una cuenta de gastos. Lo que implica que aumenta su valor por el lado del debe y disminuye por el haber. Ya que se está generando un gasto, está aumentando su valor. Por lo que lo registraremos en el lado del debe. Entonces, igual, vamos al gran total. La seleccionamos y damos Enter. Y ahora sí podemos llenar la cuenta 2505, llamada salarios por pagar. Entonces, en esta cuenta escribimos igual. Seleccionamos el saldo de la cuenta 5105. Le damos menos. Restamos lo de la 2370. Escribimos menos otra vez. Restamos lo de la 2380. Escribimos menos otra vez. Y restamos lo de la 2610. Y damos Enter. Como podemos ver, el saldo de la cuenta 2505 también nos sirve como evidencia de el saldo que nos tiene que dar en la cuenta del neto pagado de todos los trabajadores. Tienen que coincidir esos dos valores. Y ahora sí podemos sumar. Escribimos igual, la función de suma. Y seleccionamos todo lo de la columna del débito. Cerramos el paréntesis y damos Enter. Arrastramos para que se replique la fórmula de la suma, pero con los valores de la otra columna del crédito. Y tienen que darnos sumas iguales. Porque recordemos que ahí nos indica que se cumple el principio de partida doble. Todo lo que se debitó, se acreditó. Sumas iguales en ambos lados. Y ahora sí, la última parte es las firmas. De la persona que preparó, de la persona que revisó, de quien aprobó y de quien contabilizó esta nómina. Y si se presentó alguna observación, se escribe en este espacio. Cabe aclarar que estas cuentas van como pasivos hasta el momento en que se paguen efectivamente. Cuando se paguen, todas estas cuentas que se acreditaron, las de pasivos, se van a debitar. Y la que se va a acreditar será una cuenta de bancos o de caja. Ya sea la 1105 o la 1110. Aquí obviamente el registro o el asiento contable lo hicimos con cuentas. Pero si quieres aprender a hacerlo con subcuentas, te recomiendo el video que estoy señalando. Y así de sencillo, liquidamos la nómina en Excel. Muy fácil, ¿no? Y bueno, así termina este sencillo ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like, compartiendo, suscribiéndote y revisando la descripción del video para poder seguirme en mis demás redes sociales. En todas ellas comparto información muy útil. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.